... Claro, 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 claro. Vivas en las provincias que viva, el aborto es tu derecho. Hoy es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal. Manifestaciones, marchas, ahí está Victoria de Acosta. Dámelo. En el marco del Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal Gratuito y Seguro, muchas organizaciones ya se concentran en Congreso para defender este derecho, para defender la educación sexual integral y, por supuesto, todas las deudas pendientes con las mujeres y la comunidad trans-travesti. Ahora, en estos momentos, estamos con la candidata a Presidenta, Miriam Bregma, por el FIT Unidad, por supuesto, que les vamos a preguntar que ella está presente siempre en estas marchas. Miriam, buenas tardes. Bueno, hoy una vez más, en este caso en un contexto político complicado, bueno, ¿cuál es tu opinión? Bueno, para mí, ante todo, como candidata a Presidenta, tengo que estar en esta movilización. Siempre defendí durante toda la campaña y especialmente para el debate nacional, el debate presidencial, que se incorporen los derechos de las mujeres como un tema específico y que hoy podamos estar poniendo la agenda de las mujeres en la calle, me parece que es muy importante, que es la manera que tenemos que recuperar para volver a salir contra el avance de la derecha, contra el ajuste que estamos viviendo especialmente las mujeres. Me parece que no podemos volver a dejar la calle, que es importantísimo que estemos ahí porque cada paso que nosotras nos damos, lo dan los sectores más reaccionarios, avanza la reacción patriarcal y creo que eso es consecuencia también de lo que estamos viviendo, ¿no? Mucho tiempo sin salir, sin mostrarnos todas juntas, sin salir a pelear y bueno, nuevamente esta movilización expresa que tenemos la fuerza, que cuando convocamos las pibas se suman, me parece que es importantísimo. Bueno, la consigna de esta campaña es la libertad es nuestra y no es un dato menor, ¿no? Sabiendo que, bueno, uno de los candidatos a presidente y su vicepresidenta están en contra, ¿no? De los derechos de las mujeres, de los derechos de las diversidades. Bueno, ¿qué se hace, no? Para repeler, si se quiere, la aplicación de esta política. Se lucha, se lucha y no se concede nada. Yo por eso nunca les concedí nada, siempre lo señalé a Javier Milei como reacción patriarcal y creo que hay que denunciar en cada lugar lo que ellos representan. Por eso, como te decía antes, en el debate presidencial también habíamos pedido que se incorporara a esto como tema específico. Lamentablemente no lo logramos, pero sí sé que este tema va a estar presente en todo lo que rodea el propio debate porque yo voy a tratar de que en cada medio, cada cobertura que haya, se sepa que los derechos de las mujeres están siendo postergados, que durante la gestión de Sergio Massa aumentó la brecha salarial, es decir, aumentó en más de dos puntos la brecha salarial, que quienes estamos pagando las consecuencias del ajuste somos especialmente las mujeres, que los hogares más endeudados son los que están a cargo de las mujeres. Entonces, es una realidad que no se puede seguir evitando y que no nos pueden decir que tenemos que esperar, porque ya nos dijeron muchas veces que teníamos que esperar y lo único que avanzó es la derecha.